Bueno gente, aquí estamos otra vez Ayer nos informaban de que le han vuelto a dar otro toquecito al Cárdenas Y por lo que hemos estado viendo Le están buscando las cosquillas ya hace algunos días ¿Por qué será? ¿Por qué será? Será... Y aquí os voy a poner unas cuantas imagensillas Para ver si vais captando un poco el tema Y... Os pongo también la leyenda Para que sepáis que es cada cosa En rojo lo que subrayan, lo que hablan los inquisidores Las calumnias o eufemismos Por no decir otra cosa O mentirijilla a lo mejor En fin, en verde Y los... Pero qué cojones me está contando sobraos En azul Ya el sumum, ¿sabes? Y aquí os paso el artículo de Bertele Y os pondré el link en la descripción Os he ido subrayando las cositas Ya te digo... Ejemplo La Asociación Española de Comunicación Científica En rojo Para que sepáis que eso es la Inquisición Más que nada La noticia es esta El químico y activista Patrick Roddy asegura que los huracanes Irma, José y Harvey Han sido fabricados por el hombre Esta es la conclusión a la que ha llegado tras estudiar las imágenes de la NASA Que permiten ver nuestro planeta desde la perspectiva de los satélites En su investigación Roddy descubrió pautas sospechosas En las trayectorias de los huracanes Harvey y Irma El activista asegura que en estas imágenes se distinguen elementos plumosos, bruma y patrones de ola Que son habituales en las estelas de agentes químicos pulverizados Un hecho que pondría de manifiesto la intervención del hombre Al haber materiales de geoingeniería alrededor de los huracanes Bueno, he tenido una idea un poco más acorde Porque si os lo tengo que leer todo Vamos listos Espero que os sirva la lectura Los subrayados y todo el rollo Para pensar el cerebro Porque la Inquisición funciona así A base de quejas y remilgos Pero luego no quiere ir nadie a dar la cara A rebatir nada con fundamentos ¿Sabes? Que eso es lo mejor de la Inquisición Pero ahora, quejarse ¡Uff! No veas Se juntan, venga, aquí asociaciones de inquisidores Pero por un tubo, nano En cuanto sueltan algo que no quieren que salga en los medios ¡Ojo! Por sus actos los conoceréis Y por sus mentiras, nano Porque se coge antes al mentiroso que al cojo Bueno, chavales Os dejo con la lectura Y espero que os sirva para algo ¡Ojo! ¡Suscríbete! 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 Esto parece una auténtica locura Pero hay diferentes corrientes de opinión Que afirman que sería posible Hay que decir, eso sí Que el Instituto Estatal de Meteorología Niega por completo que pueda ser posible Y eso sí, no han querido Pues manifestarse públicamente Aunque a nivel privado Han dicho que no creen en ello Tenemos con nosotros a Patricio Carrasco Patricio, buenas noches Hola, buenas noches Sí, gracias Javier es miembro de la asociación Sabemos la Diosfera Y miembro de Geoingeniería en España Matemático Pero, me gusta, matemático Pero... Mira... ¡Sí, gracias! ¡Sí, gracias! ¡Sí, gracias! Nowir Ojalá Respira auf ¡Suscríbete! ¿Tú sí que crees que esto es posible? Bueno, es decir, como decía Patrick Rudy, las últimas imágenes satelitales que han sido facilitadas por la NASA, pues muestran una clara evidencia de que hay patrones de siembra de nubes, es decir, tanto en inyección estratosférica como troposférica de aerosoles, patrones también de ondas y todo esto, pues cabe pensar que se ha interactuado con ellos. Entonces, no es la primera vez que se interactúa con huracanes. Claro, pero en caso de que fuera así, que fuera provocado por el hombre, ¿quién los crea? ¿Esto de verdad es posible? ¿Se puede crear? La manipulación climática es un hecho. 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 Gracias. Gracias.